Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explore. Hemos venido a visitar el castillo de Iscar, aquí en la provincia de Valladolid, y nos hemos encontrado con un reno locho. Esto es una pieza de museo, digna de ver y de grabar. Son vehículos de colección, que no se ven por las carreteras españolas, ni europeas, pero que son auténticas piezas de museo. Incluso detrás, del asiento de detrás, vemos que hay un cartel que dice Renault 8TS, vehículo restaurado por Decauto S.A. Un taller que se ve que restaura este tipo de vehículos. O sea que este vehículo está restaurado, no es original todo lo que vemos aquí. Está restaurando, pero es que lo han dejado perfecto. Un perfecto estado, impresionante. Mirad dónde tenían los intermitentes y las luces de posición también. En aquella época, estos vehículos eran lo más, lo más, amigos, lo más. Y ahora mismo, en la época actual, pues tener una joya de estas, pues, bueno, esto es carísimo. Estos vehículos son muy caros. Conseguirlos y poderlos mantener así, en este estado, es carísimo. Bueno, aquí tenemos la parte trasera del Renault 8. Vemos que pone Renault 8 TS. FASA, España. La fábrica de estos vehículos se encuentra en Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Bueno, se encontraba, digamos, Renault, la fábrica de Renault, FASA, se encuentra en Valladolid. Y, bueno, pues, cuando te... ahora fabrican vehículos mucho más modernos, por supuesto, pero cuando te encuentras con una pieza de museo de estas, te quedas alucinando. Alucinas total. Nos indica el propietario del R8, del Renault 8, que el coche... El coche del año 71. Sí. Era cuando salió el R8, la versión TS. Con este coche se hicieron una copa monomarca de Renault, que duró 10 años. Ajá. A este coche le sustituyó luego en las copas monomarca el Renault 5. Y está restaurado entero, porque, claro, este coche estaba todo... Sí, 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 sí. ¿Lo compró usted de segunda mano o...? Me lo compraron mis hijos y mis hermanos y un primo para cumplir los 60 años. Sí, porque a usted le hacía ilusión. No, porque en este coche corríamos mi hermano y yo en el año 77. Ah, ¿sí? Yo tenía una carrera con un coche de estos. Ah, ¿sí? No, este. Qué bueno, qué bueno. O sea, que genial. Entonces, las pegatinas y todo son de esa época. Sí, 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 sí. Y como se corría en esa época con los pegatinos... Estos son los patrocinadores que había en su día. Claro, claro. Entonces, ahora, como te hacen de todo, pues... Sí, sí. Sí. Bueno, Michelin sigue patrocinando, yo creo, ¿verdad? Sí, sí. Y Resol también. Y... Sé que esto cambia. Este logotipo ya no le tiene. Claro, claro. Es el antiguo y el de Resol creo que tampoco es, ¿verdad? No sé cómo es ahora exactamente. Sí. Resol puede que sean como las gasolineras actuales de ahora. ¿Y cómo son ahora? ¿Son parecidas, no? No, son distintas. Son distintas. Sí, sí. Porque eso es de lubricante y quizá a lo mejor lo de las gasolineras... O sea, a lo mejor no me doy cuenta. Es un detalle que no me doy cuenta. Sí, yo he visto... Todavía en ese momento. Claro, claro. Yo he visto en garrafas de aceite para cambiar el aceite del motor y el anagrama y todo es totalmente distinto a ahora el actual. El año pasado hizo los 50 años, el 50 aniversario del Renault 8 y este año hace los 50 años de la Copa Renault. Ah. Es cuando se empezaron a correr Renault. Sí, sí, sí. Y aquí esta megaquina la hice yo, que pone del 69 al 78, que eso es lo que duró la Copa esta monomarca. Sí, sí. Que es con... Que corrían solamente con estos cois en todos los circuitos de Juan. Sí, sí, sí. Y es la época en la que usted compitió. Claro. Sí, sí. Qué bueno. ¿Qué? Estoy entreteniendo. No, no, no se preocupe. Simplemente grabar el salpicadero un poquito, un poquito. Discúlpeme. No, no. Es que me encanta. Este es el salpicadero, que es todo original, por lo que me dice usted. Sí, sí, todo original. De este coche no hay nada que no sea original. Sí, sí. Todo. El volante, la palanca de cambios, todo. El freno, que le tenemos ahí abajo. Bueno, bueno. Lo único que está quitado son los tapacubos. Sí. Que se quitaban en la copa. Sí, sí. Y las puntas de los paragolpes. Tenemos el cuenta kilómetros, que tiene... ¿Son los originales? No se sabe, no se sabe. Ah, o sea, que puede que este cuenta kilómetros esté manipulado. 82.779 kilómetros, sí. Me compraron, con este coche me compraron otros dos. Y de los dos, de los tres tuve que hacer uno. Sí, sí. Como manipulan algunos cuenta kilómetros, por eso se lo digo. Eso es muy difícil. Sí. El máximo que indica son 180, que siempre suelen correr algo menos, ¿verdad? Era ya un coche deportivo. Sí, claro, claro. Y este es el cuenta revoluciones. Sí. Sí, sí. Cuenta revoluciones. Y tiene medida de amperios. Bueno, bueno, bueno. Eso era para medir si cargaba la batería o no. Sí, claro. Si era una lucecita en un coche normal. Sí, claro, claro. O sea, que es que encima hasta eran mejores estos, quizá, ¿verdad? En ese, concretamente, sí. En vez de tener una luz, tenía eso. Qué bueno, qué bueno. Y lo del agua, la temperatura del agua. Qué bueno. Y la gasolina. Y luego hay otra vez que poníamos la presión del aceite. Este es el coche por dentro. El coche, un Renault 8. Bueno, bueno, impresionante. El pecho también es original. Sí, sí, sí. Nueva, claro. Desde luego, que está genial. Me encanta. Y los pedales de hierro. Los pedales le faltan a las gomas. Y estos son los tiradores antiguos para tirar y cerrar. Este es el de la baluna. Porque esto al este que no tiene nada. Qué bueno. Ni cierre ni la baluna ni nada. Sí, sí, sí. Genial, genial. Pues, me encanta. Pues, enhorabuena. Que lo disfrute durante muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias, muy amable. Hasta luego. Que ya. Abre, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Con este coche. Carlos Sainz, que fue campeón del mundo. Ah, ¿se formaron con este vehículo? Con este vehículo. Porque acá no se ha ido más joven. Ajá, claro, claro, claro. Pérez Sala, Villamil, hay muchísimos. Sí. Y los otros de circuito se formaron con este par. Ajá. Es un coche delicado de conducir porque es un tracín pasiva con todo atrás. Sí. Y se van mucho... Eso había oído yo. Ya gente de que estos coches derrapaban. Se van mucho del culo derrapando. Sí. Con lo cual también era más emocionante, ¿no? Para el que sabía controlar eso y provocar eso, pues, sí. Para los conductores normales era un susto y un vuelco. Sí, sí. Y un disgusto, claro. Un disgusto. Sí. Nos gustaba que hiciera eso porque orientabas el coche en la curva. Claro, claro. Claro. No, 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 desde luego. Pues muchísimas gracias. Muy amable. Hasta luego. Muy interesante, amigos. Impresionante. Aquí vemos que tiene el señor una corra. Resolp. Se utilizaban en competición, en alta competición, de rallies, etcétera, entre los años 69 y 72. Y por lo visto, según nos indicaba el propietario, estos tapacubos, o sea, los tapacubos que llevaba el vehículo, que este vehículo no los tiene, pues, se quitaban. Se quitaban, posiblemente, por si acaso, pues, en movimientos bruscos o cualquier circunstancia, salían rodando y volando y podían dañar a alguna persona de las que había en el público, a las orillas del circuito. Aquí vemos 50 aniversario, año 1968-2018, Renault 8TS, circuito Jarama, 20 de octubre de 2018. O sea, que este vehículo, posiblemente, ha estado en el circuito del Jarama, en alguna concentración de vehículos antiguos. Aquí vemos con detenimiento una pegatina que pone Copa Nacional Renault 8TS, año 1969-1978. Que es cuando se celebraba, fue la época en la que se celebraban esos, se organizaban esos rallies y competían estos vehículos antiguos. Los famosos Renault 8. Vienen ahí con cuatro faros. Y estas son las que llaman de posición o de galibo, depende. Bueno, las de galibo suelen ser de altura. Estas son de posición, estas luces. Y ahí vemos una matrícula de aquella época. Matrícula de Toledo. Aquí vemos las pegatinas de los patrocinadores de la época. De aquella época. Está fenomenal. Tenía que ser muy emocionante competir con estos vehículos, con ese tipo de tracción, que tenían tracción trasera y el motor detrás. Que eso, imaginaros qué contrapeso hacía detrás. O sea, algo impresionante. No me extraña que diga el propietario que ha competido con esta clase de vehículos. Que, bueno, era, bueno. Había que tener un control totalmente absoluto y no bajar la guardia en ningún momento. En ningún momento. La tracción trasera, que ahora los vehículos actuales tienen la tracción delantera. Pues esta la tenía trasera. Y el motor aquí. Imaginaros qué contrapeso. Bueno, bueno, bueno. Así que, claro, imaginaros la dirección. O sea, es que... No, que no quiero ni pensarlo en las curvas. Bueno, bueno, bueno. Impresionante. Incluso en las pendientes. Porque imaginaros el contrapeso del motor con lo que pesa un motor. Imaginaros, pues posiblemente hasta metían aquí peso en el maletero. Para equilibrar un poco el peso de estos vehículos. Impresionante, amigos. Ante esta maravilla de vehículo, nos despedimos. Ante esta joya, esta pieza de museo, nos despedimos. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por acompañarme. Hasta pronto, amigos. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. ¡Suscríbete al canal!